Amén mis hermanos les pido me acompañen ya saben al pasaje Mateo capítulo 19 y en lo que ustedes lo buscan yo hago una palabra de oración uniéndome a la fe de mi pastor padre en el nombre de Jesús delante de tu presencia estamos todos aquí reunidos como iglesia tú nos has convocado y reunido para sentarnos a tus pies el maestro el señor el verbo eres tú habla señor usa mi boca espíritu santo úsame y edificanos en tu verdad en tu realidad mientras estamos ministrando tu palabra espíritu santo ministra los corazones las vidas que salgamos de aquí señor claros en tu verdad en el nombre de Jesús amén aleluya amén vamos al pasaje de la palabra de hoy vamos a darle una continuidad quise traer otro mensaje ustedes saben las iglesias hoy generalmente hacen alusión al mensaje de navidad pero Dios me dijo que siga en continuidad amén así que agradezco también aprovecho para agradecer a todos los que me han sostenido con sus oraciones dándome un abrazo fortaleciéndome en este tiempo gracias yo sé que muchos orando por mí y lo puedo ver al respaldo en mi vida en mis hijos y puedo ver respaldo al sentarme a leer la palabra veo cómo fluyen los pensamientos de Dios amén vamos a leer en este día una vez más Mateo capítulo 19 dice aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí entonces vinieron a él los faliseos tentándole y diciéndole él licitó al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio vanón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino uno una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre le dijeron por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio a repudiarla él les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres más al principio no fue así y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera le dijeron sus discípulos si es así la condición del hombre con su mujer no conviene casarse entonces él les dijo no todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes es dado pues hay enucos que nacieron así de del vientre de su madre y hay enucos que son enucos por los hombres y hay enucos que así mismo se hicieron enucos por causa del reino de los cielos el que sea capaz de recibir esto que lo reciba amén vamos a ver cómo el señor nos nos guía en este día una vez más estudiando la palabra el señor me fue deteniendo una vez más en cada en cada palabra y y esta vez me detuve o me detuvo el espíritu en el versículo 2 parece que avanzo y retrocedo retrocedo y avanzo pero todo lleva una secuencia dice aquí y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí nosotros podemos ver aquí que la sanidad de Jesús más que milagros y portentos que los hizo y su ministerio también era el de libertad libertad cautivo vista los ciegos pero más que todo aquí lo sanó con la palabra como dice el salmo envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina y aquí vemos que había grandes multitudes y aquí podemos ver que cuando Jesús estaba predicando venían multitudes entre estas puedo pues yo me hizo ver que ahí estaban las naciones ahí estaba Israel y estaba la iglesia porque porque la iglesia porque los discípulos estaban siendo enseñados ministrados y ellos estaban representando a la iglesia también Israel porque estaba predicando Israel y las naciones porque había un pueblo que había escuchado el mensaje y le estaba siguiendo y lo vamos a aplicar de esa forma en este día acompáñenme también en hebreos 13 4 si lo pueden poner también en la pantalla en hebreos 13 4 para enlazar la palabra de hoy en este día dice sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mansilla porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios a ver si lo pueden poner en la versión internacional o traducción viviente en otros se lo encuentran dice honren el matrimonio y las casadas manténganse fieles al uno al otro con toda seguridad con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio pero dice la palabra es honren honren honroso sea en todos en todos y ahorita vamos a ver lo que es honra y lo que es en todos el señor me hizo buscar la palabra honroso honroso tiene que ver con la palabra con la con la palabra del precioso valioso y honorable una vez más repito la palabra honroso tiene tiene significado de precioso valor valioso honorable o sea que el matrimonio es valioso y tiene un valor y un costo incalculable y entonces dice que todos todos porque recuerden que Jesús aquí aquí Jesús está hablándole a las naciones le está hablando entonces a Israel le está hablando a la iglesia incluye a los padres incluye a los hijos y dice que honroso sea en todos o sea que en una nación en un pueblo en una etnia en una familia debe ser honroso en todos y ese pensamiento tiene que formarse en nosotros porque tenemos ahora la mente de Cristo y tiene que formarse que en todos o sea todos niños niñas van creciendo jóvenes jovencitas jóvenes varones y mujeres y los matrimonios dice que en todos en los ministros en los que casan en las naciones dice honroso debe ser en todos debe ser valioso debe ser honorable debe ser precioso pero el Señor me hizo también ver cómo como la las naciones la iglesia y Israel están mirando o han interpretado el matrimonio si si usted se quiere casar o están planes de matrimonio o cuando usted se casó alguna vez usted pensó en cuán honroso es alguna vez usted pensó en el propósito en la dignidad de la honra y lo valioso y lo costoso y lo honorable que es cuando nos casamos nos casamos con esa meta del propósito de Dios usualmente cuando nos casamos nos casamos por la atracción por la emoción como lo hemos dicho por diferentes causas que son las que aquí los fariseos le ven a decir a Jesús que hay diferentes causas y por esas causas que no son el propósito de Dios y el enfoque en Dios entonces viene la ruptura las naciones el Señor me hizo buscar desde que el matrimonio se formalizó mediante un contrato escrito se reconoce el derecho en la sociedad de regir el matrimonio las naciones rigen el matrimonio usted va a un juzgado como es eso usted va a un juzgado civil y hay un hay un orden de regimiento las naciones tienen un enfoque pero mientras leía Dios me hacía ver que las naciones o los juzgados o los jueces los que casan aunque tiene un valor como dice el apóstol Pablo un valor en cuanto a buen hombre en cuanto a lo que es correcto en cuanto a lo que es justo aunque lo ante lo que es social y cultural aunque por situaciones que van a legales que pueden suscitarse lo han establecido lo han legalizado pero pero muy lejos ellos y es válido pero muy lejos tienen el propósito de Dios porque ellos no sé si ellos ven el génesis ven el principio ven el propósito ven el pacto o sea ellos lo establecen en un régimen y eso va de acuerdo eso va de acuerdo a la cultura al rito moral y social de cada cultura de cada de cada de cada pueblo no ven a Cristo como el fundador y sustentador vuelvo a repetir que ven el matrimonio como algo correcto social cultural religioso como algo sociable como algo bueno pero no miran no miran más allá y eso lo vamos a ver más adelante porque cuando se presentan en la corte a divorciarse yo no sé si a usted sabe de algún caso yo no lo he sabido donde el juez abogue por el propósito de Dios al menos que ese juez conozca los principios y los valores pero usualmente van a abogar por por la causa del que tenga o no tenga la razón o porque los derechos que usted está peleando sean legales y el abogado trabaja en eso para poderle ayudar en una situación legal pero ninguno de ellos aboga por el propósito de Dios entonces dijimos aquí que había multitudes y como las naciones miran el matrimonio como la iglesia mira el matrimonio, como Israel mira el matrimonio y entonces en la palabra matrimonio también me hizo ver el Señor la palabra matrimonio también tiene que ver con matriz algo que pare, que da a luz, más adelante lo vamos a ir viendo pero el fundamento o el fundador del matrimonio y sustentador es Cristo lo vamos a ir aplicando más rato nosotros tenemos que entender que el matrimonio tiene un peso grande y no es suficiente la atracción, la emoción, no es suficiente los buenos deseos, la buena cultura no es suficiente eso porque si ese matrimonio como tiene un peso un peso y no está sustentado en el fundamento, en Cristo, en la palabra entonces por más que sea bonito, cultural, por más que la persona, el individuo esté tan enamorado y tenga sus buenos deseos a final de cuentas somos personas circunstanciales que tenemos un vaivén que siempre estamos actuando de acuerdo al tiempo, a las emociones a si la persona, si me da, si me corresponde, entonces yo voy a responder pero si nosotros vamos viendo el pacto con Dios se entra y no se sale y con Dios se tiene que ser fiel aunque la persona hasta cierto punto como Jesús lo traza aquí sea infiel seguimos aquí entonces el matrimonio tiene un peso y todo lo que ocurre en un matrimonio va a representar a Dios porque el matrimonio, dice Efesios que está relacionado entre Cristo y la iglesia entonces el matrimonio que está reflejado que Dios lo hace mirar que el matrimonio de los hombres está representado entre Cristo y la iglesia y nosotros no vemos la representación y la trascendencia y las implicaciones que tiene el matrimonio por eso le digo que el mundo lo ve muy superficial aunque tiene cierta reputación y tiene cierta trascendencia en lo natural pero no tiene el peso que debe tener y que los hijos de Dios en la iglesia y aún en Israel deberá entender porque vuelvo a repetir todo lo que pase dentro de esa relación va a representar a Dios cuando tú administras en tu relación sexual en tu relación de comunicación en la forma en que en que educas a tus hijos o sea que ese matrimonio está representando a Dios y entonces en los pueblos en las tribus siempre todo matrimonio civil tiene que ser legal Dios me hizo buscar que es lo que pide el juzgado civil para aplicarlo más tarde pero viendo todo eso no tienen la revelación de Dios ni del pacto aunque puede ser como aquí dice que los fariseos le dijeron pero en la ley de Moisés recuérdense que la ley de Moisés fue puesta después de que el hombre cayó después de que el hombre perdió la noción y fue incapacitado para cumplir el propósito de Dios se le pone la ley al hombre para recordar lo que perdió en el principio y entonces esa esa ley que es válida también porque aún la ley civil es válida ¿por qué? porque las leyes están establecidas por Dios y Dios y Dios también rige al hombre por esas leyes que son leyes terrenales que establecen justicia entre los hombres y entonces para usted casarse en lo natural estamos hablando de las naciones que no conocen nosotros tenemos que tramitar una licencia matrimonial aún como iglesia nos sujetamos a la autoridad y nos sujetamos y tenemos que también tramitar esa licencia matrimonial los ministros que casan saben eso que tienen que tener una licencia matrimonial que viene del Estado según en cada nación porque estamos predicando para las naciones y Dios me hizo mirar y buscar lo que comúnmente en general se pide aquí y en todas las naciones y me hizo mirarlo también y aplicarlo a la iglesia y mirar como la iglesia ha fallado tanto porque aún los hombres porque aún en las buenas familias que no tengan la revelación de Dios hay muchos que se casan como los príncipes en Inglaterra los reyes y por seguir la cultura la tradición el glamour la etiqueta siguen estas reglas y no puede ser que los hombres de afuera tengan más entendimiento que nosotros como iglesia por eso dije al principio que hay que mirar como lo está mirando la nación como lo está mirando Israel y como lo está mirando la iglesia dice aquí que cuando usualmente usted va a un registro civil que le piden usualmente uno de los requisitos es la edad le piden que la persona sea mayor de 18 años ¿por qué? porque está mirando si la persona tiene la capacidad mental de asumir responsabilidad y de poder trabajar para poder mantener su esposa y su hogar para que esa persona esté consciente en sus cinco sentidos y tenga una aprobación de sus padres entonces muy interesante fíjese que en lo natural y aunque las naciones no tienen la revelación del pacto han establecido que hay una edad de mayoría de 18 años y más adelante nosotros lo vamos a ver en la iglesia que nosotros nos hemos volado todo por ahí dice aquí también que ponen fechas para llevar a cabo y formalizar el compromiso le ponen a la persona una fecha para formalizar un compromiso le piden un ID para saber o identidad para los que no en las naciones para saber quién eres a qué te dedicas si tienes antecedentes pedales si tienes deudas si eres un prófugo de la justicia si eres un si en el caso de que están los extranjeros que van de una nación a otra si es un terrorista o sea esa identidad la piden para mirar con quién se va a casar la persona para mirar los lazos que se van a unir o lo que se pretende desde ellos desde ahí pueden empezar a mirar por ejemplo los que los de la DEA o la FBI pueden mirar para un robo de identidad eso es lo que piden las naciones si eres un fugitivo si eres un ladrón o si eres un loco que te escapaste del manicomio fíjese que las naciones te piden eso te piden análisis de sangre por si no tienes por si tienes alguna enfermedad contagiosa puede ser transmitida a tus hijos y se pueda volver una pandemia o pueda surgir algo mortal te lo piden también por si tienes un mal congénito o por si esa persona pudo haber sido puede ser un familiar más adelante vamos a ver que hay casos donde se han encontrado de que sean sin saberlo por por no sujetarse al plan y al propósito y al pacto o en su ignorancia se casaron con esa persona hay padres que abandonaron por allá tuvieron una experiencia y dejaron al hijo hay hijos que se han casado con sus madres o padres que se han casado con sus hijas o hermanos que se han casado entre hermanos por eso aún en la nación piden que se casen y tengan una 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 que no que haya identidad en cuanto a la que no haya una similitud en la sangre para identidad que no haya familiaridad porque saben lo que se desarrolla allí para para que miren que si no hay una enfermedad y después hay una enfermedad crónica y también para mirar si se casa si no se está casando por un interés también piden si un comprobante de que tú has sido soltero o si fuiste divorciado o para ver si todavía no estás casado y todavía y vas a entrar en otra relación o si eres viudo o sea mire lo que pide legalmente una nación y también te hacen mirar que tú expongas en algunas naciones el dinero que tú expongas y declares lo que tú tienes para si te vas a casar con bienes mancomunados si vas a unir tus bienes para si tú vas a declarar si vas a unirlo y por si hubiera un divorcio para la parte legal poder hacer separación si la persona está de acuerdo o no está de acuerdo ¿verdad? te piden que haya un juez que haya testigos y si se va a casar como ya dije los bienes mancomunales como le llamamos a las naciones ¿verdad? para ver si van a unir sus herencias ¿verdad? y mientras yo leía esto el Señor me hizo ver que la iglesia de creyentes que se supone que es el fundamento firme que es la columna y baluarte de la verdad se ha volado aún se ha volado esto ¿por qué? lo voy a decir dijimos que aún en un matrimonio civil se lleva a cabo y para llevarse el matrimonio civil a cabo se pide que sea un juez de paz que así le llaman que sea en el caso religioso un sacerdote o un ministro que tenga licencia o en el caso de los israelitas un rabino o si es una tribu que no ha sido que no está civilizada le piden que el jefe de la tribu case esas parejas o sea se pide una serie de requerimentos y mientras yo leía el Señor me hizo ver mira cuántos de mis hijos se han volado eso también hay hay hijos de Dios que la mayoría de nosotros todos venimos de un mundo donde ignorábamos las escrituras Dios nos perdona nos restaura nos sana nos libera nos empieza a prosperar nos empieza a sanar nos empieza a ir bien empezamos a ir a la iglesia empezamos a servir y de repente se nos aparece por ahí alguien y nos emocionamos y la persona se va a vivir con esa persona y aún el que se supone que somos columna y baluarte de la verdad también se vuela a esto ni siquiera mira aún las naciones tienen un proceso legal y civil y aún nosotros como iglesia digo todos nosotros porque de todos es la culpa uno pecó luego todos pecaron porque hay cosas que no fluyen en la iglesia porque hay hay hogares disfuncionales hay matrimonios destruidos porque en medio de nosotros está hablando como iglesia lo que hay iglesia en general en todas las naciones hay quienes se han volado esto hay quienes se han ido a vivir juntos y ni siquiera han pensado en esto no les importa no les importa no sé si empezar a aplicar la edad espiritual no les importa si esa persona con todo lo que hemos visto déjame detener un poquito y nos olvidamos que Dios es un Dios de pactos Dios nunca se ha relacionado mi pastor lo repite una y otra vez pero yo lo quiero volver a enfatizar porque estamos hablando de esto Dios nunca Dios nunca nunca se ha relacionado con el hombre sin un pacto aunque Dios no puede mentir y lo que ha salido de su boca no cambia pero Dios nunca ha entrado en una relación con el hombre desde Adán en los profetas dice mas vosotros cual Adán y está hablando del ser humano traspasaron el pacto y cuando Dios entró con Abraham hizo un pacto y cuando Dios antes de Abraham fue el antecesor de ese fue Noé también hubo un pacto Dios siempre se ha relacionado con un pacto y si nosotros estamos adorando al Dios verdadero entonces debemos relacionarnos en un pacto también como es posible que nosotros entremos en una relación sin entrar en el pacto y no solamente es que yo me quiero casar sino entender como hemos explicado las veces pasadas el pacto y entonces a un Dios cuando cuando la nación de Israel fue infiel ustedes pueden ver en el antiguo testamento desde desde que Dios comenzó con Abraham y entró con Israel lo sacó de la tierra e inmediatamente Dios hizo milagros señales prodigios y cuando Moisés fue a recibir las tablas del pacto ni aún había bajado cuando Israel había transgredido el pacto y después durante el caminar de Israel durante toda su nación es un tropezadero una y otra y otra y otra vez rompiendo el pacto con Dios aún Dios no se divorció de Israel cambió el pacto pero no se divorció de Israel cambió el pacto dice por cuanto ustedes fallaron pero yo no cambio dijo les daría un corazón nuevo un espíritu nuevo sin embargo nosotros como iglesia ignoramos y aún las naciones están viviendo pueden vivir o pueden vivir las naciones mejor que nosotros porque el Señor me hizo ver esto porque si nosotros lo empezamos a aplicar en esta en este aspecto ahora nosotros cuando nos vamos a casar nosotros debemos entender en el caso del varón que nosotros debemos permitir y pedirle a Dios que Dios sea Dios quien elijo hay un desde el Génesis lo vimos de la semana pasada vimos como Dios fue el que le trajo la mujer a Adán en el libro de Génesis con Abraham quien le trajo a la mujer al hijo a Isaac el siervo Eleazar si no mal estoy oró a Dios y Dios se la mostró y así podemos ir viendo en varios pasajes de la escritura de aquellos que se sometieron a Dios que quieren hacer la voluntad a Dios que quieren honrar a Dios Dios es el que se las trae Dios es el que las elige y no basta solamente con que la eligió ya para mí ahora debe ver como explicamos la semana pasada que Adán era su niño en inocencia y que Adán Dios le dio una educación Dios lo formó Dios le enseñó y luego se la entregó o sea que ese varón tenía un sacerdocio tenía un oficio tenía tenía ya el propósito la expectación de lo que Dios le había dado y entregado ahora nosotros cuando nos vamos a casar a veces muchas veces decimos si ya es el Dios que es la que me dio o la que me dio o el que me dio si es que oraron porque hay muchos que ni eso hacen solamente me gustó me atrajo y no he visto su y no me importa si tiene la capacidad porque la Biblia enseña que hay una hay una edad espiritual también hay gente que tiene 50 y parece de 20 hay gente que tiene 60 parece un muchacho de 17 todavía mirando por ahí y no ha aprendido y no sabe que tiene ha tenido esposa que tiene hijas que tiene hermanas y así como él está viendo así le ven a la esposa y a las hijas y la Biblia enseña que hay una edad espiritual también la Biblia dice en Juan hijitos a vosotros escribo hijitos a vosotros escribo escribo jóvenes a vosotros escribo padres no basta con que haya ya Dios me la eligió ahora ahora hay que mirar si tiene si ha llegado a una a una madurez espiritual lo he escuchado y usualmente se escucha en nuestro ámbito cristiano decir es que Dios sabe que no somos perfectos pero la Biblia desde Abraham le dijo anda y sé perfecto y la palabra perfecto sé maduro no es que seas impecable o no es que seas debilidad tengas debilidades es que hayas entendido asimilado y te hayas sometido tanto al Espíritu de Dios y a su propósito que eso no se ve en ti entonces nosotros locamente hacemos y nos empezamos a casar sin ver si esa persona tiene la madurez espiritual aún en los hombres estamos viendo que los hombres piden una edad de 18 años que es regular casi en todas las naciones o 21 para ver si esa persona tiene la capacidad mental y aún porque cuando tú pides un trabajo te requieren la mayoría de edad o no es así yo recuerdo que cuando yo sufrió una crisis cuando tenía entre los 13 y los 17 años porque estaba estudiando y quería trabajar y a dondequiera que iba a trabajar no me daban trabajo y no porque no supiera trabajar sino porque porque no tenía la edad y lo único que encontraba era en los supermercados en nuestro país de meter la comida en las bolsas para que te de una propina o de echar aire a las llantas en un mecánico o en un establecimiento que no esté regido entonces tú puedes trabajar ahí y ahí hacían misericordia y aún mi padre vivía y me daba y habló con su patrón y me dio la oportunidad de trabajar ahí en donde él trabajaba y desde ahí empecé a trabajar pero me fue muy difícil desde entre los 13 a los 17 años tener un trabajo porque legalmente se requiere que tú tengas mayoría de edad y que se supone que tú debas de estar en la escuela ¿verdad? pero nosotros no miramos la edad espiritual no miramos si ese varón o esa varón ha asimilado el propósito no basta con que Dios le eligió aquí hay dos cosas si no mal estoy o tres que están en nuestra historia de la macera esperanza y eso está en la palabra donde dice que hay dos cosas que nos rigen como ministerio si Dios lo quiere si Dios lo ha dicho o son tres si Dios lo quiere si Dios lo ha dicho y si es el tiempo y eso también se aplica al matrimonio si Dios la eligió si es el tiempo de casarte no basta con que ahora el tiempo lo determina Dios no lo determino yo y lo determina Dios cuando tú ve que estás completamente maduro entonces la iglesia se casa se junta porque a veces ni se casa los hijos de Dios nos juntamos Dios nos perdonó tanto y le volvemos a pagar otra vez mal a Dios y deshonramos la casa de Dios deshonramos la iglesia de Dios tiramos el testimonio de Dios deshonramos a nuestros padres otra vez deshonramos a nuestra familia otra vez y entonces se vuelve una deshonra en la casa de Dios por eso dice aquí que le siguieron las multitudes y los sanó ahí y miro a Dios que y cada vez que estoy estudiando y mirando Dios me deja ver como no hemos entendido como iglesia y al yo predicar no estoy hablando en un caso particular porque sé de alguien o de algo simplemente cuando estoy me siento como todo predicador lo hace Dios te deja mirar lo que está sucediendo sin que tú estés mirando yo no estoy pensando wow le voy a decir esto por fulanita por fulanito por aquel por el otro no, no, no simplemente que tú te sientas y Dios te deja mirar porque la palabra la palabra es la verdad y la palabra es luz y alumbra las tinieblas entonces dice aquí que nosotros nosotros a veces la gente los hijos de Dios se casan no se juntan estamos hablando de los que se juntan sin saber quién es esa persona ni a qué se dedica la mayoría de nosotros que estamos en esta nación venimos de otros países y muchos hijos de Dios han sido engañados y engañadas porque se han juntado y no saben ni con quién se juntaron no saben por qué se divorció no saben si tiene esposa ya no saben si realmente está separado ignoran que si posiblemente pudiera ser un familiar de él porque se voló todo esto es grande nuestro pecado y Dios me hacía mirar mira cuántos hijos míos están viviendo así aún le dije que la la licencia matrimonial o juzgado civil o la nación establece un requisito y ese requisito es para para librarse de todo esto pero nosotros se supone que somos los hijos de Dios los que hemos sido iluminados iluminados nos volamos todo esto también hoy nosotros a veces estamos diciendo como en este día nosotros no somos como los idólatras que si celebramos la verdadera navidad y hay otros que son más religiosos y dicen ni siquiera pueden mencionar navidad pero han pasado también por esa situación y entonces acusando a otros se acusan a ellos mismos también y entonces no vemos los antecedentes espirituales de los que ha venido esa persona no vemos los antecedentes de donde aunque ya está en la iglesia como dijimos hace rato aunque esté en la iglesia y nosotros decimos no ya ya se convirtió ya canta un corito ya lleva una biblia en la mano ya se sabe dos tres versículos ya es un cristiano o sea debe llegar a una madurez y debe dar un testimonio aún en los hombres estamos viendo que piden un juez porque ese juez tiene una autoridad y ese juez también está siendo responsable y piden testigos para que también sean responsables de todo esto que hemos mencionado en déjame ver ese encuentro en Corintios primera de Corintios 7 39 a ver si lo pueden poner primera de Corintios 7 39 si me lo ponen aquí también por favor primera de Corintios 7 39 que no alcanzo a ver allá dice la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive pero si su marido muriere libre es para casarse con quien quiera y lo que me compete en ese pedacito es con tal que se casen el Señor la Biblia nos manda a casarnos en el Señor y ese pedacito implica muchas cosas casarse en el Señor indica que vas a tener el testimonio de la iglesia que vas a tener el testimonio de tus pastores que vas a tener el testimonio de tus padres porque es casarse en el Señor ese casarse en el Señor está incluyendo todo esto que estamos leyendo en Mateo capítulo 19 casarse en el Señor con sus propósitos con su pacto y Dios me hacía mirar que los hijos de Dios cuando viven en unión libre están volando todo esto y entonces que pasa que ni siquiera aún los hombres de afuera en las naciones se están casando se están dándole un valor mejor que nosotros mismos como iglesia es una vergüenza algunas veces Pablo dijo lo escribo vosotros para vergüenza otra vez decía no para vergüenza entonces estamos mirando aquí que entonces nos juntamos y entonces lo de Dios lo tenemos por el suelo no es lo estamos haciendo eso que es costoso y valioso lo estamos tomando por el suelo mis hermanos y la culpa es de todos como lo hemos visto en los pasajes anteriores de padres de pastores de la familia de la sociedad la culpa es de todos hay que pedir perdón por todos porque de todos es el pecado y entonces nosotros los que se juntan en esa unión libre viven así y no tienen la usualmente cuando Dios me hizo ver que cuando los creyentes pasan por alto por todas estas cosas se usualmente se esconden yo no sé si yo le dije que no quiero no estaba viendo ningún caso en ningún caso en particular pero la mayoría de ellos se esconden como Adán cuando pecó que hizo se escondió de la presencia de Dios y la mayoría de los que viven cuando ya se juntan empiezan de dejar de venir a la iglesia y cuando ven que hay alguien que es espiritual se le alejan sucede algo mis hermanos a mí me está pasando ahora que Dios cuando te pone como ministro como autoridad desde que la persona empieza a hablar y te empieza a exponer sin tú premeditarlo el Espíritu de Dios te muestra ya si esa persona por qué camino va y muchas veces cuando vienen a la consejería como dijimos en los pasajes en las predicaciones anteriores donde vinieron a la consejería con Jesús Dios nos deja mirar si esa persona está apta por qué camino con qué intenciones va y entonces las personas se juntan y lo que menos quiere es la bendición y la autoridad y someterse a la autoridad y eso no es estar en el Señor por eso dice con tal que se case en el Señor y entonces si aún los hombres buscan la autoridad imagínese aún los por ejemplo nosotros vemos bodas de los reyes de los príncipes y ven el glamour y ellos culturalmente socialmente quieren seguir la etiqueta y son aconsejados por todos los que tienen tú debes casarte porque eso te va a honrar eso va a levantar el reino eso va a hablar bien de ti eso va a hacer que tú seas un prospecto para si hay una elección no sé qué cosas haya por ahí entonces la gente lo hace pensando en ese honor en esa honra honrando la descendencia de sus padres como los príncipes de Inglaterra de todo eso y cuando no pasa eso que se vuelve se vuelve un escándalo y los medios de comunicación están detrás de todos ellos y entonces los hijos de Dios que hacen como Adán traspasan el pacto y se esconden de Dios no quieren saber dejan de venir a la iglesia y si vienen se sientan por allá en la esquina por allá por allá y rápido se salen porque no quieren que nadie lo descubra ponme Juan capítulo 4 versículo 14 Juan capítulo 4 versículo 14 al 18 y entonces Dios como en el Edén empieza a buscarlos para redarguirlos como aquí dice que entró para redarguirlos y restaurarlos dice más el que vivir en el agua que yo le daré aquí el pasaje es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana la mujer samaritana que tiene una mezcla entre el Dios verdadero y los dioses paganos dice más el que viviera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna le está hablando que Dios le quiere dar la bendición que Dios la quiere restaurar y sanar pero antes de eso le corrige su pecado con amor y misericordia y verdad más el que viviera del agua siguiente perdón la mujer le dijo señor dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla siguiente Jesús le dijo ve y llama a tu marido y ven acá quiere la bendición ve y llama a tu marido y ven acá sigue respondiendo que tiene que ver con que el agua la bendición con que le pida que venga su marido que tiene que ver que relación hay Jesús dice primero vamos a tratar tu relación porque debemos entender el principio Dios comenzó con un matrimonio el orden empieza por la casa del señor cuando Dios cuando Dios decidió castigar a Israel primero sometió a Israel bajo las naciones después le echó mano a las naciones primero el juicio comenzó por la casa porque por la casa porque a nosotros somos los que hemos sido instruidos a los otros somos los que se nos ha revelado respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido sigue porque cinco maridos has tenido mira que mujercita Dios la ama y la restaura pero así andamos muchos a veces y el que ahora tienes no es tu marido esto es dicho con verdad al menos expuso a la verdad porque el que es de la luz expone a la luz para que sus obras sean hechas en Dios y dice en esto has dicho verdad pero el que primero que hizo Dios que hizo Jesús le puso el dedo en la llaga ahora tú estás viviendo has tenido cinco decepciones por no entender el pacto o el propósito y ahora estás viviendo otro otra decepción desamorosa y le pone el dedo en la llaga y le dice yo te quiero bendecir pero primero hay que arreglar un asunto ahí así como Dios quiere bendecir a su iglesia primero quiero bendecir a mi iglesia pero primero hay que arreglar un asunto en la casa pon Juan Mateo 14.4 Mateo 14.4 porque Juan decía no te es lícito tenerla o sea porque no se exponen a los ministros porque Jesús le redargulle y le muestra el camino y le quiere dar la bendición Juan el profeta que representa muchos no se exponen ni de la palabra quienes saben porque ahí los va a redarguir y no viene a la iglesia porque es el profeta que son los pastores o ministros que los van a redarguir que les van a señalar dice ahí porque Juan decía no te es lícito tenerla no te es lícito porque tú estás viviendo así y Dios me hacía mirar que usualmente los que viven en unión libre usualmente el varón que no es su mujer porque es decir no es tuya como Jesús le dijo no es tu marido usualmente es el que se enseñorea más y la maltrata más y la exige más y la golpea más usualmente los que viven así son los que se enseñorean más y con qué derecho son los que más someten por eso le decía que mientras uno está leyendo la palabra Dios te deja mirar como dije la vez pasada desde diferentes ángulos de diferentes perspectivas lo que está pasando como Dios como tenemos lo de Dios ¿verdad? claro cuando hay gente que vive así que conoce a Cristo vive así o vivió así claro el Espíritu Santo como en estos pasajes lo redargulle trabaja en ellos se arrepiente la sangre de Cristo los limpia y vuelven a tener la bendición de Dios pero perdieron algo perdieron la honra de honrar a Dios llevando ese matrimonio en pureza hay muchos hijos de Dios que 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 conocían a Cristo y anduvieron en una relación así después se casaron Dios los perdonó pero no hay nada como como primero esperar hasta el tiempo de Dios para honrar a Dios para honrar la iglesia para honrar a sus padres para honrar a sus hijos para dar un testimonio a sus hijos y para dar un testimonio al mundo o no le quiere dar un testimonio al mundo también yo le dije la vez pasada que antes de conocer al Señor antes de conocer al Señor a los 18 años yo me casé y cuando me casé obviamente como estoy diciendo ahora no conocía los caminos de la palabra nací en un lugar donde nunca me expuse a la palabra ni tuve influencia de la palabra nada de eso entonces me junté y después dice la Biblia que los que no tienen ley son ley para sí mismos y su conciencia les muestra el pecado y yo le dije a la que fue mi esposa yo le dije yo quiero casarme y quiero tener un compromiso real contigo yo te amo y quiero que lo nuestro dure para siempre y yo le dije la vez pasada que me casé a una escondidas de mis padres y por no entender el propósito por desconocer por ignorar por mi egoísmo por mi machismo por mi cultura por mi formación cultural social pues eso fue a la reunión y a los 21 años me divorcié no conocía de Dios de esos 21 hasta los 27 por querer olvidarme de esa persona pues yo le di empecé a buscar en las mujeres ese amor ese vacío y entonces tuve como yo le dije la vez pasada tuve una tuve otra y y no lo digo como como un orgullo sino como dice en el libro de romanos capítulo 6 y normal estoy dice que que de aquellas cosas que ahora nos avergüenzan que nos llevaban para muerte y destrucción y entonces viví así andando con una y con otra a veces estuve cinco al mismo tiempo y no lo digo como lo dije como lo digo otra vez no lo digo como orgullo sino para vergüenza mía pero cuando vine a los caminos del Señor y Dios se me reveló y entendí esto yo le dije la vez pasada y le he dicho que lloré como un niño y le pedí perdón al Señor yo le dije perdóname porque destruí destruí Señor un matrimonio tengo un hijo que tiene veintitantos años de esa relación me estuve ocupando por él y después hay una historia más larga no siempre lo pude ver pero siempre estuve tratando de comunicar ni proveerle y en ese lapso que me separé estuve como yo le dije con una y otra persona y como yo le dije la vez pasada sé lo que es engañar a una mujer casada joven divorciada porque hay un espíritu de seducción que entra que hay en los hombres para poder engañar a la persona o sea tú ni siquiera debes ser un como dicen hay un verbo que se dice ahí en otros países verbo mata carita entonces cuando el hombre se da cuenta de la necesidad de la mujer como estamos viendo aquí de que la mujer tiene una necesidad de ser amada y que necesita una cabeza que necesita la protección entonces ¿qué pasa? que el hombre se aprovecha de eso por eso las hijas de Dios tienen que tener los ojos bien abiertos y siempre tienen que venir y presentarle a su pastor si no tienen a su papá o tienen que venir y presentarle a sus padres espirituales o a sus padres si los tienen pero deben contar no deben no deben empezar una relación así porque hay muchos engañadores yo fui uno pero Dios me reveló y me reorgulló y miré miré Dios me hizo mirar cuánto Dios aborrece el pecado como Dios se lo mostró a Adán en Génesis capítulo 3 nunca ellos habían visto derramar la sangre de un animal y yo no sé qué pasó por la mente de Adán y de Eva cuando miraron ese animalito para decir tu pecado no es inocente lo que tú hiciste trasciende más adelante lo vamos a ir replicando que cada cosa que nosotros hacemos no es inocente mis hermanos trasciende cada cosa que cada individuo Adán y Eva eran una sola pareja una sola carne sin embargo dice la Biblia aquí que se hacen una sola carne y lo que actuó en ella pasó en los dos y esa deshonra vino a los hijos ahí vimos el desajuste que se formó en la familia ya y el desajuste que hay ahora en la sociedad o sea que cada cosa que nosotros hacemos en cuanto al pacto matrimonial afecta empecé diciendo al principio que el matrimonio tiene un peso y que ese peso no lo vamos a poder llevar solos porque todo lo que sucede en ese matrimonio trasciende espiritualmente trasciende en tu cuerpo trasciende en tu alma trasciende en la iglesia trasciende en la familia trasciende en la sociedad por eso cada vez que tú vas a elegir y te vas a matrimoniar o juntar tú tienes que mirar lo que va a trascender que no es inocente mis hermanos Adán lo vio allí estando no sé si algún día él nunca había visto más bien nunca había visto derramarse la sangre y por primera vez vio un animalito cortarle a sacar sangre ¿para qué? para decirle a Dios decirle a Adán yo perdono tu pecado te perdono y hay una justificación pero pero tiene pero hay un precio que pagar hay una consecuencia que sufrir y muchas veces nosotros por nuestra calentura vamos y se hacemos y se deshacemos y luego nos queremos deslindar de 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 las consecuencias que dejamos y entonces ahí miró como como Adán miró como y a Eva como ese primer animalito incluso en los sacrificios que había en Israel Dios me lo mostró de esta forma aunque eran ritos y ceremonias para mostrar y era para mostrar la Biblia dice que la paga del pecado es muerte cada vez que traían ese animalito ustedes saben que tenía que ponerle el sacerdote las manos a ese animal en la cabeza y cada vez que ese pueblo venía tenía que aprender algo decir lo que tú hiciste el pecado era perdonado era expiado era para decir lo que tú hiciste no es inocente la paga del pecado es muerte y tiene que morir este animal por tu culpa por tu transgresión y eso es lo que pasó con Jesús en la cruz que cuando nosotros venimos a Dios Dios nos perdona pero nos nos perdona pero no pasa por alto su justicia su justicia está en Cristo y ese pecado es borrado en él pero al Hijo de Dios le costó su sangre al Hijo de Dios le costó separarse de Dios seis horas del Padre dejar la eternidad como lo estamos celebrando hoy al Hijo de Dios le costó decir Dios mío Dios mío por qué me has abandonado y cada vez que Jesús dijo el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los sacerdotes del pueblo de la sociedad del concilio ellos estaban representados en el concilio eterno era para castigar el hombre y ejercer la justicia y decir así merece ser castigado el hombre así merece el castigo del adulterio de la fornicación de la brujería de la hechicería de la homosexualidad eso merece el hombre cuando Dios me mostró a mí mi pecado me hizo mirar al Cordero y decir nunca más volveré a hacerte eso Señor nunca más volveré a entrar en una relación primero no para porque sé cuánto costó el pecado y segundo para no ofenderte y otra para no dañar otra vida más y dejar un hijo sin padre otra vez y huérfano y expensas del mundo y de la sociedad y a su suerte y muchas veces los hijos de Dios pasamos una y otra y otra y se siguen destruyendo vidas familias la iglesia el testimonio y no entendemos y seguimos tropezando con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo y cuando Dios me hizo mirar eso yo caí de rodillas y le dije Señor nunca más hasta que tú me elijas y si tú quieres y si tú me das una mujer yo vuelvo a casarme pero yo no elijo a nadie más ni me vuelvo a casar si está en tu voluntad yo me caso yo no le elijo más porque yo me equivoco yo miro lo que mis ojos ven decimos como Samson a mí me gusta así, 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 así depende de su cultura sociedad como lo hayan formado depende de su estatus depende de como usted lo vea yo lo quiero así rico, pobre, blanco fuerte, guapo intelectual nosotros vamos a decir tú eliges Señor no lo andes buscando tú elige y si Él eligió amén aplaudimos a Cristo y si Él eligió esperamos ver si tiene la estatura la madurez espiritual entonces elegimos y tomamos a la persona y no hay ni siquiera en la persona como dijimos al principio nomás ya se sabe un corito se sabe tres versículos ya entró al agua pero el hombre no ha sido santificado sigue todavía en su consumente carnal sigue todavía pensando en con quién se va a encontrar en la iglesia a ver qué mujeres va a ver a ver quién atrapa a ver quién a quién le tira el anzuelo mirando a ver quién viene sola a ver con quién está ahí solita para como lobo arrapaz arrebatarla y es una vergüenza cuando Dios me hizo mirar que la paga del pecado es muerte y que Cristo llevó mis pecados me arrepentí lloré como un niño le dije Señor perdóname y escuché la voz en esa cruz diciendo Dios me mostró en visión a Cristo en la cruz me mostró diciendo Padre perdona a los que no saben lo que hacen y yo mismo me vi que fue mi pecado el que lo llevó ahí así que como Juan le dijo como Jesús le dijo a la mujer ese hombre no te es lícito quieres los ríos de agua viva quieres la bendición pues hay que abandonar eso que le dijo Juan el Bautista a Herodes a la cabeza de la nación no te es lícito estás viviendo en pecado y hoy muchos ministros se confabulan y pasan por alto y eso no lo denuncian hoy vemos papas que andan con sus carros con sus carruas en una vitrina así con un montón de guaruras con una ética y dándole la mano que le besen el pueblo aplaudiéndole y no denuncian el pecado dejan que el mundo siga como va idólatra que se los lleve el diablo ellos ganando su dinero con ética profesional con ética ministerial y no les importa lo de Dios así lo vemos a los papas y la gente tocándolos y llevándoselos al infierno que esa es así la verdad Jesús en Mateo capítulo 23 si no mal estoy dijo de los fariseos de aquellos que conocían fue severo con ellos hipócritas están vestidos de blanco por fuera por fuera están podridos y eso deberían ver mirar ahora los que están al frente ahí obispos cardenales que se supone que tienen la verdad de Dios y que se les está delegando una autoridad para cazar que están cazando que están matrimoniando no están viendo los propósitos los estándares de Dios la palabra de Dios tiene que denunciar el pecado tiene que traer consolación tiene que traer exhortación tiene que traer edificación también no nos vamos a confabular y porque tengo un interés no, 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 no una vez mi pastor dijo que interpretando lo que dice Pedro si alguno parece por malhechor que lo metan a la cárcel está bien pero si alguno parece por causa de la verdad somos bienaventurados y somos bienaventurados y por causa de Cristo y de explicar la verdad y de señalar la verdad y de aclarar la oscuridad somos señalados no importa estaríamos bien delante de Dios así que Dios me hacía mirar aquí así mis hermanos que nosotros como iglesia estamos viviendo así muy livianos muy con un concepto completamente erróneo a Dios ofendiendo a Dios y todavía viniendo y diciendo soy cristiano cristiano viviendo en unión libre cristiano tomando me junto con una hoy mañana con otra y le destruyo la vida le destruyo los sentimientos y se vuelve un caos mis hermanos y después viene esa mujer esa vida esos niños que pensaron que ya se iba a hacer otra vez el papá vienen destruidos y la iglesia luchando intercediendo clamando gente trabajando en los ministerios para que haya un culto para Dios y otros por allá destruyendo deshaciendo no les importa verdaderamente que cuando uno está aquí no me propongo de verdad mis hermanos decir tantas cosas siente uno el fuego el celo el dolor de Dios que hay en su corazón así como aquí cuando Jesús le dijo no habéis leído no habéis leído lo que al principio fue no habéis leído lo que pasó por su mente de Jesús como diciendo Dios mío el dolor el dolor que pasó no porque sea un ser emocional sino los propósitos de Dios la bajeza a la que ha llegado el hombre la forma en que interpretan mis caminos la forma en que tienen los estándares de Dios la forma en que tienen lo mío lo precioso lo valioso lo honroso lo que costó Dios hizo al hombre como explicamos la semana pasada y le puso la bóveda celestial le adornó una casa preciosa le puso los ornamentos le puso el sol la luna las estrellas le puso a ordenar y todo para que ahora el hombre se lo dañe con su egoísmo con su torpeza con su ignorancia y eso causa un dolor en el corazón de Dios y no tanto porque sea un Dios emocional y aún porque dice uno de los pasajes en el libro de Job dice si bebas bien o beba mal te afecta a ti o a tu prójimo pero Dios sigue siendo Dios Dios sigue siendo Dios Dios sigue siendo Dios y le da dolor en su corazón por ti por como vives le da dolor en su corazón por lo que trasciende por lo que afectas por lo que dañas por lo que implica por lo que trasciende y entonces Jesús se fue ahí y así dijo esa mujer no es tuya ponte a cuentas conmigo y como lo entiende como lo entendemos entonces como iglesia usualmente el Señor me decía a ver que que el matrimonio aún la iglesia lo ve ni siquiera lo está viendo así la sociedad lo está viendo mejor que nosotros la sociedad está poniendo aún estándares más altos que los nuestros la iglesia tiene un estándar más alto la iglesia celestial tiene leyes divinas y no no miremos lo de Dios como una imposición como algo como un Dios que 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 como lo como se lo interpreta la gente en el antiguo testamento un Dios severo un Dios fuerte no es un Dios que te ama y sabe que es lo mejor para ti los que tenemos niños chiquitos que le decimos a nuestros chiquitos cuando van a meter la mano en el interruptor ese no ese no esa prohibición no es porque tú no lo no es que tú no lo amas o le quieres prohibir es porque lo amas y sabes que si mete ese dedo ahí lo que trasciende sabes que se va a dañar sabes que le va a causar un daño ya sea físico mental lo que sea así Dios cuando te dice algo que no cuando he platicado con gente de afuera y les ponemos que hay que llegar virgen al matrimonio se burlan se ríen de ti muchos quien 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 practica eso hoy en día lo tienen por abajo y y culpa de eso nosotros es porque no hemos vivido como iglesia ahora mismo nosotros estamos diciendo que las naciones están aprobando que las naciones están haciendo que que hay un sistema y eso es verdad pero la mejor forma de nosotros contrarrestar es viviendo la verdad que hacemos sin orando así si nosotros estamos viviendo igual no hay efectividad de nosotros no hay verdad de nosotros no hay luz en nosotros entonces Dios me decía hace como cuatro años en un tiempo de intercesión si no mal estoy recuerdo que el Señor me puso a orar por eso y el Señor me puso encárgate de tú y tu esposa y de tus hijos de modelarles de enseñarles de levantar tú el altar de ministrarle tú en la casa para que porque nosotros estamos viendo ahora en los matrimonios que se permite ahora que los homosexuales tengan puedan adoptar hijos y esos niños van a entrar están entrando ya están en las escuelas y esos niños y nuestros hijos no han visto el modelo en nuestra casa van a contagiar van a contaminar a los nuestros pero si Dios me dijo pero si tú si tú si tú como padre y tu esposa y Elizabeth que no está aquí ustedes saben se encargan de eso esos niños van a contrarrestar así como como Jesús a través de la muerte venció la muerte esos niños le van a decir a esos niños tú no sabes lo que es tener un padre tus padres son crueles esos no son padres te han negado una madre te han negado un padre y esos niños que nosotros tenemos que sean abrazados cuidados protegidos enseñados por nuestro no tanto por las palabras aunque son necesarias sino por el testimonio y el amor que les damos y el respeto que les damos con nuestra vida y ellos van a poder decir te han negado a un padre y una madre y eso va a ser más que las filosofías que estén imponiendo mis hermanos eso va a ser más que las filosofías de estar diciendo que contrarresten que quiten que ya la uno que ya no sé quién hizo tanto si nosotros vivimos si nos encarramos de eso nuestros niños van a ser las armas los instrumentos porque de la boca de los niños fundaste la fortaleza para avergonzar a tus enemigos no claudiquemos más en dos pensamientos no tengamos en la bivalencia en un vaivén de aquí para allá lo de Dios sigamos trabajando con ellos yo doy gloria a Dios porque mis niños yo les digo a veces prefieren ir a la escuela o a la iglesia o sea en la iglesia gracias porque han sido tan amados hemos sido tan amados por ustedes pero ellos ellos desean todos los días me preguntan papi oye iglesia papi oye iglesia papi oye iglesia hay church pequeño o hay church chiquita a la church chiquita le llaman a Lebron y a la church grande le llaman aquí en Poughipsy pero anhelan anhelan mis hermanos venir a la iglesia sigamos dando el testimonio sigan esforzándose los maestros sigan esforzando los maestros de los niños de los jóvenes y los jóvenes y los niños aprecien también aleluya amén entonces Dios me decía cuando una persona se va a casar déjenme mirar aquí el tiempo cuando una persona se va a casar pregunta pregúntale o se ha preguntado cuál es el cuál es el propósito cuál es la meta de casarse cuál es el propósito olvídese de sus emociones de su necesidad aunque es aunque es legal y es verdad porque cuando Dios hizo al hombre le puso después se lo vamos a ver más adelante porque cuando Dios hizo al hombre le puso una necesidad una necesidad sexual también una necesidad reproducirse y nosotros a veces como iglesia tenemos un tabú en hablar del sexo llamarle a las cosas como son o sea a los miembros del cuerpo como son le tenemos miedo porque no hemos superado eso y lo debemos de decir sin problema sin tabú con sinceridad con pureza con verdad y entonces qué pasa por la mente cuando una persona se va a casar qué pasó por su mente cuando se iba a casar usted se recuerda o qué sigue pasando por su mente o los que se van a casar qué pasa por su mente de los dos cuál es el propósito de casarme tener solamente apagar mi conciencia para poder tener un encuentro sexual y ya no puedo tener conciencia de que estuve fuera del matrimonio y poder honrar mi casa usualmente está bien pero va más allá tu pensamiento va más allá en los propósitos de Dios o en qué se basa en que como lo hizo como mi hermano fue de la casa como mi hermana fue de la casa como mi compañero de la universidad ya lo hizo como todos lo están haciendo entonces yo también tengo que hacerlo como es una tradición como es una cultura entonces cómo le está viendo a la iglesia cómo lo está viendo las naciones cómo lo está viendo Israel hablando de Israel fíjese que el Señor me hizo buscar hay una corriente judía ortodoxa porque hay muchas corrientes judías también donde también se se legaliza como aquí todavía ellos todavía divorcian y mire qué tan ciegos están en la revelación porque aún tienen ministerios y escuelas donde preparan a los hijos por si hay una separación fíjese se preparan a los niños educan maestros y preparan a los niños hay una corriente rabínica así que preparan a los niños por si hay un divorcio para decirle que sus papás no se entendieron que es lo mejor para que ellos no sufran y muy noblemente ellos hacen confraternidades para cubrir eso pero la prueban porque siguen interpretando así que por cualquier causa se puede o sea como lo está viendo aquí como leímos le siguieron grandes multitudes como lo está viendo Israel como lo está viendo la iglesia y como lo están viendo las naciones y Dios quiere sanar cada uno de ellos aleluya amén entonces dice en Hebreos 13 4 dice que honroso sea en todos o sea que en todos debe ser honroso en todos mis hermanos todos debemos trabajar juntos como iglesia pastores familias padres en el matrimonio en el origen en el ir al principio con nuestros hijos nosotros vimos que también uno de los requisitos es es tener la aprobación del juez en el caso del registro civil y dijimos que leímos que la mujer cuando alguien se queda viudo el contexto es pero sacamos esa parte donde dice con tal que se case en el Señor o sea que tenga la aprobación de la iglesia acompáñenme en Eclesiastes 5 1 si lo pueden poner también aquí por favor Eclesiastes 5 1 estamos diciendo que nosotros como iglesia estamos siendo muy ligeros muy livianos dice cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal o sea está diciendo que cuando vayas acércate más para oír y no hagas pacto no sé si en el versículo 2 dice a ver pon en el versículo 2 no des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a profrir palabra delante de Dios que hace un matrimonio cuando viene al altar delante de quien se casa les dije que aún las naciones van a una iglesia con un sacerdote y aún van delante de Dios porque están invocando el nombre de Dios y ese sacerdote o ese ministro ese pastor tenemos la responsabilidad porque Dios por eso le da autoridad para manejar los estándares de Dios los propósitos el pacto de Dios y dice aquí no se apresure a profrir palabra delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto sean pocas tus palabras cuántas cosas bonitas cuántas cosas hermosas decimos aquí hacemos un poema y bajamos el cielo a las estrellas y al año ya no queremos saber nada al año se nos olvidó todo yo recuerdo que mi pastor Marcos cuando me casó él nos dijo cada hagan algo a ver si me acuerdo de las palabras dijo miren siempre su boda y yo lo hacía constantemente y mis niños lo ven y dice esta papa esta mamá me conoce casó y yo donde estaba pero estamos diciendo que cuando tú te casas estás haciendo mira Dios está en su trono y tú en la tierra hay mucho que explicar cuando Dios puso al hombre en la tierra dice la Biblia el cielo es tu trono la tierra es el estrado de tus pies le hizo una casa el techo ese cielo que vemos es el techo el suelo del estrado de Dios él está en su trono y nos hizo una casa el cielo es el 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 techo y nosotros aquí en la tierra fuimos formados del polvo y dependemos en la alimentación en el cuerpo del polvo debemos estar siempre humillados delante de su presencia y saber delante de quien vamos busca si no mal estoy a ver si yo lo tengo aquí en primera de Timoteo capítulo 5 aunque el apóstol Pablo está hablando de cuando está encomendando a Pablo a Timoteo a la iglesia le está hablando algo muy elevado aquí si no mal estoy en capítulo 5 donde el versículo 21 aunque está hablando de de que le está encargando a la iglesia a a Timoteo nosotros dijimos al principio que la iglesia tiene un peso por cuanto está reflejando la misma relación que tiene Cristo con la iglesia la tiene el matrimonio y mira lo que le dice te encarezco delante de Dios del Señor de Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad le dije al principio que al predicar no estoy pensando en nadie ni en un caso específico simplemente lo que Dios me deja ver pero mire en delante de los hombres necesitan un juez necesitan unos testigos que sucede entonces en la iglesia cuando venimos delante de Dios leímos de que le dice capítulo 5 1 y 2 Él está en su trono tú en la tierra no seas ligero 21 de primera de Timoteo 5 21 dice te encarezco delante de Dios del Señor Jesucristo y de sus santos ángeles estoy diciendo estamos diciendo que somos muy livianos y muy ligeros venimos delante de Dios de Jesucristo delante y de sus santos ángeles hay una administración de ángeles aquí mismo hay ángeles ahora que están mirando lo que estamos predicando la actitud que tenemos como estamos viviendo como iglesia ahora mismo el Señor está mirando como dijo en aquel día que cabilas vosotros en nuestro corazón no te señalando a este ni a este ni a aquella mírate a ti dice ahí mismo ahora en Timoteo 6 6.13 te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que da testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato estamos hablando ahí está diciendo también que le está encargando que lo lleva al tribunal para decirle mira te encargo la iglesia es la esposa de Cristo ahora Dios como Adán le trajo a la mujer y le está diciendo al hombre te estoy encargando esta mujer que hice para ti si es que Dios te la dio si es que Dios te la eligió si es que llegó el tiempo ahora como la vas a cuidar dice la Biblia que el hombre es cabeza de la mujer que es gloria hay mucha profundidad ahí no nos da el tiempo hoy porque voy a tocar un poquito nada más que el hombre es gloria de Dios ¿verdad? Cristo es la cabeza vamos a verlo Efesios capítulo 6 voy a empezar a tocar un poquito ahí hay muchas cosas que decirme mientras yo estaba mirando y escuadriñando dije wow hay tantas cosas que nosotros ignoramos hay tanta profundidad aquí que yo mismo me quedé impactado ese rato y dije Dios mío grande es nuestro pecado grande es nuestra nuestra ignorancia porque la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento y muchas veces se ha expuesto al consejo pero muchas veces hemos sido ligeros y livianos o no nos interesa venimos nada más como los nos volvemos católicos cristianos que venimos el domingo porque hay esculto pero en la semana no tenemos ninguna relación con Dios en la semana la Biblia está cerrada no hay oración no hay altar no hay nada y venimos porque hoy es día de la Pascua porque hoy es día de Navidad y nos jactamos de decir yo adoro al Dios verdadero pero no hay relación con Dios y entonces ese matrimonio va a ir así 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 porque no hay sustento no hay gloria no se recibe revelación de Dios para guiar esa casa para guiar esa familia para mirar los propósitos de Dios 5.21 someteos Efesios 5.21 dice Efesios 5.21 dice someteos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador después me voy a detener en cada palabrita como en Mateo 19 porque así me detuvo el Señor a mirar ahí que hay una profundidad dice así como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo tienen a sus maridos en todo maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó en la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y si ustedes siguen leyendo habla también ahí voy a adelantar y luego regresar habla de que los hijos se sometan a los padres los padres no se esperen a los hijos respeten a las autoridades respeten a a a a a sus jefes y entonces y del capítulo 6 dice que nosotros como iglesia enfrentamos una batalla espiritual pero esa batalla espiritual antecede aquí si nosotros queremos entrar muchas veces nosotros es que en nuestra iglesia no hay guerra espiritual y aquí vamos a ir a una guerra a perder si estamos nosotros mal si nos va a pasar como el pueblo de Israel cuando muchas veces quería subir a pelear y Dios le y Josué clamaba y decía ¿por qué perdimos? porque ahí en la casa de tal hay pecado ¿cómo vas a poder a subir y reprender un demonio si tú estás peor que el demonio? yo he sabido el testimonio de pastores que cuando cuando van a liberar el demonio les dice la vida de la persona o sea estamos siendo observados a mí me ha tocado casos de con gente endemoniada y allí hablan los demonios y dicen lo que es cada persona y quién es y dicen así como Jesús tú eres el santo el hijo de Dios o lo señalan como el santo o lo señalan que es otro igual como los de Bar Jesús que pum pum nos azotaron y nos mandaron fuera entonces como iglesia aquí mire nosotros nos congregamos y cuando venimos aquí los que nos paramos a hacer una oración que es profundo mis hermanos dice la Biblia que la palabra eclesia de donde viene la palabra iglesia la traducción eclesia era cuando se juntaban los la asamblea romana como se junta hoy el senado en nuestros países o aquí la casa blanca para cuidar las leyes de la nación y prohibir si está entrando un enemigo ponerse de acuerdo para sacar al enemigo por ejemplo si esta nación enfrenta un ataque terrorista se juntan todos ellos y juntos se tienen que poner de acuerdo para decir cómo vamos a actuar y todos tienen que estar unánimes para actuar y sacar al enemigo o el mal que se esté levantando en la nación y si nosotros como venimos como iglesia y estamos viviendo así ¿cree que se puede contar con todos esos que están así? ¿cree que se puede contar y empezar a guerrear y a batallar si estamos por allá con pecados escondidos? no se puede venimos Señor derrama tu gloria derrama tu espíritu ¿y qué está pasando entonces? entonces fíjese antecede al capítulo dice que vamos a enfrentar una guerra espiritual nuestro pastor Dagoberto hace unos meses habló de eso ¿verdad? y aquí dice que primero entre nosotros como iglesia debemos entender aquí entonces dice aquí porque el marido es cabeza de la mujer y en Corintios capítulo 11 si no mal estoy versículo 3 dice que el hombre es el hombre es gloria de Dios ¿qué quiere decir que el hombre es gloria de Dios mis hermanos? que el hombre va a reflejar va a reflejar a Dios cuando Dios hizo al hombre estaba viendo algo precioso en el Génesis que no quise entrar por el momento ahora pero voy a tocar un poquito cuando Dios ya acabó de hacer todo eso hermano todo eso precioso todo eso hermoso que hizo ahora dice falta la pieza más importante para yo reflejar hizo todo eso hermoso que vemos y puso al hombre y dijo y dice la Biblia su imagen a imagen de Dios lo hizo fíjese que la Biblia prohíbe que nosotros hagamos imagen sin embargo es la única vez que Dios dice que hizo imagen en el hombre que reflejara su carácter su amor su verdad su misericordia y entonces es como un espejo que iba a proyectar en el hombre que iba a proyectar lo que él es dijo ahora él va a administrar como yo soy y allá hay una profundidad que no que quiero seguir indagando después en eso pero un poquito nada más donde pone al hombre y entonces es como si uno porque Pablo dice que nosotros todos como a cara descubierta todos viendo a cara descubierta la gloria de Dios somos transformados a su imagen entonces el hombre tiene que reflejar y entonces estamos hablando que en el juzgado civil te piden que ese varón o la que se va a casar tenga una edad natural cuanto más nosotros debemos mirar si ese varón tiene una edad espiritual nosotros decimos vuelvo a repetir porque así me lo puse el señor que lo aplique decimos ya canta dos, tres coritos ya va a la iglesia ya se restauró tú no sabes que amable es esa persona que cariñoso es y tiene sacerdos y tiene visión de Dios y viene a la iglesia y diezma y ora que fruto hay decimos no pero él muy hermosa muy hermosa tú no sabes cómo me trata sí pero qué quiere detrás de eso hay muchos que andan buscando papeles que andan buscando oportunidad que andan buscando herencia tantas cosas que pasan por la mente del hombre que busca aprovechar si como no te puedes sacar pues de otra manera me caso me la vivo y después me divorcio abran los ojos no basta con que sí yo amo a Dios pero no voy a la iglesia estoy en mi trabajo los domingos y voy a la iglesia cada vez que quiero y ese es el que con la o con el que me quiero casar y no hay no hay no hay gloria no hay imagen de Dios todavía y ese es el que tú vas a elegir para después tarte de topes en la cabeza cuántos testimonios hay de mujeres o hombres que eligieron mujeres y después ahora Señor cámbialo Señor ayúdelo ayúdame a orar por este varón ya no lo aguanto ya no lo soporto ay si supiera ya me quiero separar y de quién fue la culpa fue de Dios o fue tuya quién te la eligió Dios te la trajo o tú la elegiste y ahora le quiere echar el paquete a Dios de la iglesia y claro oramos y te ayudamos y oramos por ti y estamos contigo pero debiste haber pensado en eso Dios perdona justifica pero te deja vivir las consecuencias para que aprendas Dios pudo haber intervenido en Adán ya le había dado un mandato ya le había dado una palabra Dios pudo haber intervenido Dios pudo decir Adán hey quítate no te va a engañar Dios pudo haberlo hecho si pudo haber hecho pero te está dando un libre albedrío y te está dando una conciencia y te está dando una libertad porque Él es justo es bueno Dios no se impone Dios dice de tal manera moh Dios al mundo no de tal manera se le impuso al mundo si Dios quiere puede hasta los demonios le pueden servir hasta Satanás le puede servir pero Dios quiere que le sirvamos por amor y ese amor está basado en su carácter amén no el amor que profesamos por ahí de emoción de atracción de conveniencia y eso le llamamos amor y cuando vamos a vivir la realidad un caos un fracaso Dios está advirtiendo no solamente aquí sino en las naciones para que cuando tú vengas con tu fracaso no digas como dice el libro de proverbios dice como aborrecí el consejo a ver si lo pueden encontrar los que si tienen la facilidad está por capítulo 7, 8, 9 del 6 entre el 8 y el 9 de proverbios dice como aborrecí el consejo como no escuché ya lo tienen pónganlo aquí también por favor no, no está en proverbios en capítulo el 6, el 7, el 8 cuando le están aconsejando al joven que no vaya con la adúltera que no vaya con la mujer de su pacto y no digas como aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión como no fui a mi pastor como no conté con mis padres como no fui a alguien que tuviera discernimiento espiritual porque me escondí porque no hice caso ahí viene el dolor y a Dios le duele en su corazón verte así te ama te restaura te perdona pero después las consecuencias las tienes que vivir y debe haber una convicción en nosotros por el Espíritu Santo yo le vuelvo a repetir no para ponerme como un ideal como alguien a quien seguir sino el testimonio que Dios me dio a mi y muchas veces a mi me dijeron que ya tenía que casarme y yo sabía que Elizabeth era la mujer que eligió me lo dijo de muchas maneras él me la trajo él me dijo que tenía que volver a casarme y en nuestra relación hubo una vez que al principio nosotros duramos como 4 o 5 años de noviazgo y yo le dije que a los 27 me conocí a Cristo y después de ahí me casé hasta los 34 parece si no mal estoy pero en ese tiempo fue un tiempo de santificación para mí fue un tiempo de restauración para mí y ya Dios me había revelado también no llegaba la mancilla de esperanza pero ya Dios me había revelado mi propósito lo callé como María no dije nada y fui preparándome y me interesó eso primero y cuando estábamos en la relación recuerdo que ella me texteaba me decía vamos a salir y yo le decía no estoy leyendo la Biblia podemos salir tal día y hubo un tiempo que ella se aburrió y me dijo es que tú solamente estás con Dios y yo le dije mira yo amo Dios y no quiero dañarte será mejor que terminamos el asunto y ella me empezó que el otro que el otro y terminamos el asunto después ella oró y le dijo a Dios que si vamos a volver a regresar Dios le dijo que sí porque había propósito y también me dijo a mí y volví a regresar claro no me volvió un fanático religioso pero le di prioridad a eso porque yo sabía por la revelación de la palabra que cuando tú te casas vas a enfrentar crisis van a venir las crisis van a venir los problemas van a venir las situaciones y si esa persona que estás eligiendo te quiere no tiene sacerdocio no entiende el propósito no tiene fundamento va a fracasar ahora mismo ustedes me ven a veces corriendo llegar y ahora yo estoy viviendo ya había escuchado que dice que Dios hace vivir a los mensajeros cómo es la palabra si es así de correcto y yo digo ahora Señor yo te llevaste Elizabeth y estoy viviendo ahora lo que no es bueno que el hombre esté solo usted sabe todo lo que tengo está en mi cabeza tengo las dos funciones citas con el doctor los niños se enferman de lavar planchar cocinar lavar los trastes ir al supermercado y hay muchos hermanos que me están ayudando pero no hay nada como tu ayuda idónea la que está en tu casa y ustedes me ven a veces yo vengo sufriendo y a veces yo los domingos me levanto desde las 6 de la mañana yo estoy orando estoy leyendo la palabra y ya a las 7 ya estoy alistando los niños yo llego aquí 10, 40 10, 30 y me siento mal todavía digo Señor cuando voy a lograr llegar y darte un culto completo y tampoco quiero salir corriendo para después que tengo hambre lo que tengo que hacer no porque sé que quiero convivir con mis hermanos porque hay mucha gente que dice yo voy a ver a Dios y no me importa lo demás que yo solamente voy a ver a Dios está mal ese pensamiento Dios dice ama a Dios con toda tu mente alma, cuerpo, corazón y a tu prójimo la cruz es vertical ¿verdad? relación con Dios a través de Cristo y entre nosotros no hay nada como que yo voy a ver a Dios y lo demás no me importa no tenemos una relación entre nosotros tenemos un compromiso entre nosotros lo que sucede en la casa trasciende aquí en la iglesia y entonces le decía que ahora yo estoy viviendo el mensaje y yo digo de oídas te había conocido ahora conozco pero es 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 difícil mis hermanos y lo que estoy diciendo no porque quiero que me veas con ojos de compasión sino que estoy diciendo es que el diseño que si tú no eliges bien si tú no pones bien todo lo que conlleva usualmente que siempre se deslina de la responsabilidad de ese hombre te la deja la mujer con los hijos y allá que la pobre mujer se quiebre y los hijos después sufren violaciones sufren abusos sufren maltratos la mujer por necesidad busca a otro hombre y ese hombre los maltrata los abusa si nosotros que somos sus padres a veces ¿cómo los tratamos? ahora imagínate ¿cómo va a tratar ese otro a tu hijo si no tiene conocimiento de Dios o aunque a veces tenemos entramos en nuestro viejo hombre y se nos van las flechas como el indio y entonces estoy ahora mismo como les decía mis hermanos ahora mismo estoy viendo wow cuánta falta me hace Elizabeth digo Señor ¿por qué te la llevaste? claro entiendo el propósito yo he entendido que está con Cristo pero pero puede uno mirar el mensaje mis hermanos puedo mirar decir no es bueno que el hombre esté solo cuán ciegos somos cuando nos queremos divorciar cuando vamos a elegir y no entendemos el propósito después va a ser un arruino un fracaso cuántas veces nosotros también nos alegramos por decir mi hijito ya tiene novia porque en las culturas machistas es ya mi hijito tiene novia y nos alegramos y hay muchos hombres machistas que dicen mi hijito no lava ni un plato ni un traste pero ya tiene muchas novias ya lo buscan y a veces cuando se quieren separar la mamá defiende tanto al hijo y aunque el hijo es un golpeador un maltratador no lleva gasto a la casa es un borracho es un mal hablado defiende al hijo sí hijo pobrecito vente aquí a la casa yo te consiento hay tantas cosas mis hermanos que me ha dejado ver porque desde aquí las causas y nos olvidamos completamente del propósito es viéndolo así como Dios me lo está mostrando es para nosotros llorar pedir perdón mis hermanos se divorcian se separan y todo lo que llevan el dolor la tristeza la depresión en la que entra la mujer el hombre usualmente se busca otra y dice ya yo se burla de ella mira yo puedo más que tú ya le están poniendo la otra en la red social porque mira yo ya tengo otra tú no vales nada la menosprecia es terrible es terrible es terrible mis hermanos nosotros como iglesia vamos a vivir así o vamos a honrar a Dios o nos vamos a comprometer con Dios que vamos a hacer vamos a leer un versículo más y vamos terminando por hoy así que dice aquí el 23 porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su salvador hay mucho que decir el hombre Jesús asomió responsabilidad no como Adán que dijo a la mujer que me diste y acusó aún acusó a Dios aún acusó a la serpiente acusó a la mujer y evadió responsabilidad y que hace el hombre en su casa hay tantas cosas prácticas con las que puede uno aplicar en lo práctico yo recuerdo que que Dios me empezó a mostrar a mí la la responsabilidad que yo tenía o que tengo como tenía como marido porque cuando salíamos de casa con los niños yo le hubo en la primera etapa yo le decía a mi esposa ya tiene la mamila ya tiene la leche ya tiene los pañales porque se te olvidó y Dios me dijo ella es la ayuda idónea el responsable eres tú y donde me lo mostró Dios en Juan 17 Jesús dijo de todos los que me diste ninguno se perdió yo les he dado tu palabra y muchas veces nosotros los varones les damos nuestras palabras elegimos y vamos al matrimonio sin ser santificados y seguimos maltratando destruyendo acusando condenando a la mujer a los hijos y es terrible el desastre es un desastre el matrimonio y Dios me dijo entonces no es responsable eres tú porque Jesús dijo de todos los que me diste ninguno se perdió ninguno se perdió les he dado tu palabra les he revelado tu nombre y nosotros que revelamos en nuestra casa nuestra tradición nuestra cultura es que mi madre era así es que me educaron así es que yo fui así y entonces Dios me dijo mira en tu trabajo para ilustrar que la mujer es ayuda idónea hay mucho que abundar en eso pero estoy dando solamente otro pincelazo dice que es el manager el manager es la ayuda del patrón pero responsable quien es el dueño que pasa Pastor Vicente si no se pagan los biles si no hay una compra si falta un producto por más que sea si por ejemplo tú vendes camarones y de repente lleva una salsa y con esa salsa con que no esté en el restaurante que pasó y entonces primeramente pues el manager porque tiene que ver pero principalmente quien es el dueño y entonces que pasa si no hay esa salsa el restaurante el cliente se va enojado y se lleva una mala fama al lugar no estamos poniendo algo práctico ilustrando ¿verdad? y entonces a quien se acusa ah pues que ese es un mal restaurante ya y entonces que pasa también en nosotros como familia quien es el responsable si en ese lugar no se pagan los biles de la luz y no hay luz todos los empleados se quedan sin trabajo o ese día no se trabaja se cierra el negocio y entonces en la casa quien es el responsable de todo lo que pasa como dice nuestro pastor me gusta lo que dice mi pastor y así es al último que debe decir de dormir soy yo se apagaron las luces se cerró el gas la llave tiene puerta se apagaron los biles pero que hacemos nosotros como esposos ya apagaste esto tú tienes la culpa hiciste la cita porque tú no lo hiciste esa ayuda idónea responsable eres tú soy yo somos nosotros los responsables es cabeza es gloria de Dios refleja a Dios Dios es responsable Dios se ocupa como padre de ti en todos los ámbitos emocional, espiritual de sustento de abrazo de amor nosotros tenemos que volver a ver Dios como padre educador y de ahí sustraer muchas veces decimos no se enseña aquí en la iglesia el matrimonio lo que pasa es que no sabemos aplicar de tantos mensajes que se nos ha dado aquí ahí están los mensajes de yo se los he repetido nuestro Dios uno es la madurez del creyente hay una serie de nuestro pastor que se llama la madurez del creyente perdón cristianos en casa hay un montón de mensajes lo que pasa es que nosotros no sabemos aplicar queremos que alguien esté allí, allí, allí allí como niños como dice en la ley que esté allí un año que nos esté pero no vayas no toques no hagas no digas no esto, no esto y debemos crecer mis hermanos tome esos mensajes y aplíquelos ahora a su vida ahí está la madurez del creyente haciendo mal esto son como los que han alcanzado madurez ahí hay aplicaciones profundas de nuestro pastor el sacerdocio del varón tantas bodas que hay que ministran aquí que ha habido en el altar mis hermanos Dios nos ha enriquecido vamos a terminar por hoy vamos a dejarlo mis hermanos del altar me ayudan así que Dios quiso llevarnos hoy por aquí espero que hayamos sido exhortados edificados y consolados Dios quiere hacer la obra Dios quiere sanar Dios quiere restaurar pero primero tiene que exponerse la luz para alumbrar las tinieblas para ser sanados para ser transformados Dios quiere levantar su iglesia una iglesia sin mancha sin arruga y lo que empezó y con un matrimonio va a terminar así pero con honra amén amén aleluya amén vamos póngase de pie vamos a adorar a Dios Señor te pedimos perdón la culpa y el pecado es de todos uno pecó luego todos pecaros nadie es inocente todos de alguna otra manera hemos transgredido en esto pero hoy tú has enviado tu palabra para redargoirnos sanarnos y restaurarnos no para condenarnos gracias mira aquellos que están viviendo así o han vivido así restaura sana que tu palabra no vuelva vacía yo entrego Señor esta parte ahora en el nombre de Jesús gracias Señor amén 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 dale el aplauso al Señor damos gracias por la palabra el Señor nos sigue hablando a los matrimonios porque el matrimonio es algo es un pacto con Dios es algo serio y todos aprendemos y todos necesitamos cambiar algunas cosas porque a todos nos llega algo a cada uno nos toca algo que el Señor nos ayude que seamos humildes y manso y podamos hacer nuestra parte como sacerdotes que somos damos gracias al Señor por la palabra ahora oro al Señor que lleve a cada uno de nosotros con bien hasta su casa que el Señor te bendiga y te guarde que hagas resplandecer sus rostros sobre ti tenga de ti misericordia que alce sus rostros sobre cada uno de ustedes y ponga en cada uno su paz este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos nos despedimos nos despedimos y nos despedimos a la próxima